y me lo mi gente que la que hay esto de tener tu propio negocio no tiene horario esto es a todas horas ahora vamos a limpiar esto no para todo el mundo quiere tener su propio negocio para ser su propio jefe y cosas así pero además de ser su propio jefe eres tu propio dick watching eres tu propio cocinero en el negocio que tú quieras emprender o quieras tener ya que tienes que meterle mano a todo cuando tú piensas que se acabó el día y se acabó el trabajo cuando apenas está empezando o sea nosotros ya terminamos el día de hoy de vender el local allá ahora empezó el trabajo aquí en la casa limpiar fregar acomodar los productos para que no falte nada para mañana este vamos a verificar que todo esté bien ya tú sabes este negocio no para no para mi gente pero no es imposible porque aquí estoy yo trabajando para house es imposible si tienes un sueño lo que sea lo que sea comida un food truck un restaurante ser barbero ingeniero abogado troquero lo que tú quieras lo que tú tengas en mente que quieras hacer se puede hacer pero recuerda que no se va a hacer solo tienes que trabajarlo la mayoría de la gente la mayoría de la gente sueña 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 no ponen en práctica su sueño sabe los sueños los crea en la mente pero se cumplen despierto y trabajando ok escuchamos tu sueño no te quites y te tiras para delante que si nadie te lo ha dicho yo voy a ti Dios me los bendiga